Bienvenidos a nuestra quinta clase. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de teoría de la producción. En específico nos vamos a concentrar en la función de producción. Hemos ya terminado con todo lo que tiene que ver con el consumidor y las decisiones de los consumidores. Ahora vamos a entrar a analizar otro actor importante en la esfera económica que son las empresas, que son las que producen los bienes y servicios que consumen los consumidores. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre qué cosa es una empresa. Luego vamos a presentar la función de producción y después vamos a analizar qué pasa en el corto plazo, por eso las características de corto plazo de una función de producción y luego pasar a discutir las características de largo plazo de la función de producción. Y vamos a terminar con dos temas, el de retornos a escala, que es una característica que posee todas las funciones de producción y el otro tema tiene que ver con cambio tecnológico y crecimiento económico. Esos son los seis temas que vamos a abordar en esta oportunidad. El primer punto es, a modo de introducción, qué cosa es una firma, qué cosa es una empresa. Y lo que tenemos es que una empresa es una organización que minimiza los costos de transacción que existen en un proceso productivo. Quiere decir, cómo me organizo, cómo me estructuro para tomar factores, tierra, capital, trabajo y convertirlos en un producto, un bien o un servicio que es demandado en el mercado. La forma eficiente de hacerlo es a través de una organización a la cual llamamos empresa. ¿Cuáles son los objetivos de una empresa? Fundamentalmente es maximizar las utilidades de los dueños, los propietarios de una empresa. Pero tenemos distintos tipos de empresa. Los dos casos extremos es la empresa cuyo propietario es a la vez gerente, una empresa casi individual y donde los incentivos están muy bien alineados entre la gerencia y la parte propietaria de la empresa, porque es la misma persona. Los objetivos son maximizar la utilidad en largo plazo, en un periodo largo de la empresa. Otro tipo de empresa, corporaciones, que son estructuras bastante más grandes, donde existe delegación y donde no necesariamente, pero en la mayoría de los casos, hay una separación entre la estructura propietaria, que son los accionistas, muchas veces muy diversificados, muy atomizados, y el management de la empresa, la parte administrativa de la empresa. Y aquí no necesariamente los incentivos están alineados. El management de la empresa puede tener otros objetivos distintos al de maximizar la utilidad. Estos objetivos pueden estar orientados a participación de mercado, es decir, a aumentar las ventas frente a la competencia, esto no necesariamente es bueno, a ser muy agresivo en adquirir o funcionarse con otras empresas para aumentar el tamaño de la empresa. Y puede ocurrir, tal como veremos más adelante cuando veamos teoría de juegos, lo que se llama el problema principal agente, donde los incentivos no están alineados. Estos problemas de incentivos se resuelven con estructuras contractuales en los los cuales la remuneración del management se asocia a lo bien que le va a la acción de la empresa en los mercados bursátiles. Se supone que en mercados eficientes la cotización de la acción refleja el flujo descontado de dividendos traído a valor presente. Entonces, si los planes de crecimiento de la empresa son buenos, el mercado percibe esto y se refleja un mayor precio de la acción. Entonces, en la compensación variable del management se introduce muchas veces lo que se llama stock options o lo que es lo mismo, la opción de adquirir la acción de la empresa a un precio determinado muchas veces debajo de lo que está marcando en ese momento el valor de mercado. De tal manera de incentivar al management a tratar de que su accionar se refleje en el valor de la acción que se supone refleja las perspectivas de crecimiento. Ahora lo que vamos a hacer es hablar brevemente de la función de producción. La función de producción es una relación tecnológica que nos permite a nosotros tomar todo lo que son factores productivos, capital, la caes por capital, trabajo, vamos a hablar de tierra, tomamos todos estos factores productivos englobados en esta relación tecnológica que se llama función tecnológica que se llama función de producción y luego de este proceso obtenemos nuestro producto final que puede ser un bien o un servicio. Uno puede incorporar acá otros factores productivos, por ejemplo, cuando estamos hablando de bienes, productos agrícolas, productos agrícolas, un factor fundamental, además de la tierra, el trabajo y el capital, es el agua. El agua es un factor productivo importante. ¿Qué hay de los insumos? Insumos que nosotros usamos para producir el bien final, pero que no son factores productivos. Los insumos son bienes intermedios, que no cuentan en el producto neto. Entonces, toda la parte que se refiere a insumos, materias primas, por ejemplo, si nosotros estamos en una panadería y producimos panes, estamos hablando entonces de la harina, ese tipo de insumos no entra a la hora de computar el valor final del bien. El valor final es neto de insumos. En la parte macro, nosotros podemos distinguir claramente, cuando hablamos del PBI nacional, vemos que el PBI es el valor agregado de todos los bienes y servicios producidos, solamente valor agregado. Quiere decir que descontamos los valores de los insumos o materias primas para no realizar una doble contabilización. En estos factores productivos, capital, trabajo, tierra, nosotros tenemos todos los argumentos para poder producir, utilizando los insumos requeridos. La retribución a estos factores productivos constituye el valor de producción que nosotros observamos en una economía o en una empresa. Ahora vamos a hablar de la función de producción en el corto plazo. Por simplicidad, vamos a abocarnos a estudiar solo dos factores productivos, capital y trabajo. Entonces, nosotros tenemos esta relación tecnológica dada por F, en la cual nosotros incorporamos estos dos factores productivos y esto nos da nuestro nivel de producción, que vamos a llamarlo U. En el corto plazo se asume que no todos los factores productivos son variables. Tenemos por lo menos un factor productivo que es fijo. Entonces, evidentemente, tomamos como factor productivo fijo al capital, mientras que en el corto plazo podemos mover el factor empleo. Y esto es lo que define una función de producción de corto plazo. La función de producción de corto plazo, por ejemplo, vamos a poner acá K, acá vamos a poner L y aquí vamos a poner Q para distintos niveles de capital, perdón, para el mismo nivel de capital fijado en 10, nosotros podemos tener distintos niveles de empleo. Y esto nos va a dar distintos niveles de producción. Si nosotros no tenemos ningún trabajador, por más capital que tengamos, no vamos a producir nada. Luego, si tenemos 10 trabajadores con 10 unidades de capital, vamos a producir, por ejemplo, 10. Luego, si aumentamos el nivel de trabajadores, vamos a aumentar también nuestro nivel de producción, por ejemplo, a 14. Podemos seguir incrementando nuestro nivel de producción cuando aumentamos el número de empleo, por ejemplo, a 16. Y llega un momento en el cual no tenemos suficientes máquinas y no podemos aumentar el nivel de producción a pesar de que aumentamos el nivel de empleo. Entonces, esto es una característica fundamental de las funciones de producción de corto plazo, que lo que exhiben son rendimientos marginales decrecientes. Vamos aumentando el nivel de empleo y el nivel de producción no se incrementa a la misma velocidad. En algún momento, incluso no se incrementa o incluso podría empezar a disminuir. Estos son los rendimientos marginales decrecientes o negativos en el otro caso. Formalmente, nosotros lo que hacemos es tomar la derivada parcial de la producción respecto del empleo. Y esto lo que nos da es el producto marginal del empleo. El producto marginal del empleo tiende a ser positivo. Es decir, aumentamos el empleo y aumenta la producción, pero la segunda derivada es negativa. Es decir, la producción aumenta menos que proporcionalmente. O si ustedes quieren, la derivada del producto marginal del empleo respecto a N es negativa. Nosotros podemos tener, dado que las funciones de producción las podemos nosotros definir, nosotros podemos tener distintos casos. Nosotros podemos tener funciones de producción que dependen solo del empleo, dado que el capital está fijo de esta forma. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a tener es que la segunda derivada es positiva, violando la ley de rendimientos marginales decrecientes. Podemos tener funciones de producción de este tipo, son funciones de producción lineales, donde el rendimiento marginal es constante. O finalmente podemos tener funciones de producción de este tipo, donde tenemos ya una curvatura que refleja esta propiedad. En algunos casos uno puede observar algún tipo de tecnología que tiene rendimientos constantes, o alguna tecnología que tiene rendimientos marginales crecientes. Pero eso solo opera en una escala muy pequeña. Para determinados niveles de escala, lo que prima es esta estructura de rendimientos marginales decrecientes del empleo. Vamos a ver un ejemplo algebraico, muy sencillo, donde podemos visualizar estas diferentes posibilidades. Supongamos que nuestra función de producción es una función de L elevado a la beta, siendo beta una constante y A una constante fija. Entonces, en este caso, la derivada parcial, es decir, el producto marginal del empleo, es igual a beta por AL beta menos 1. ¿Qué ocurre si beta es igual a beta es igual a 1? Si beta es igual a 1, esta ecuación se transforma en beta a la A, beta por A, porque esto es 0 y L elevado a la 0 es 1. Esto quiere decir que el producto marginal del trabajo es constante. ¿Qué pasa si beta es mayor a 1? En el caso en que beta sea mayor a 1, nosotros tenemos acá beta a L beta menos 1, siendo esto positivo. Quiere decir que la segunda derivada de Q respecto de L va a ser positiva. Estamos en el caso en el cual los rendimientos marginales son crecientes. Y finalmente el tercer caso, que es el caso más usual, donde beta es menor a 1, vamos a tener esta expresión y esto es negativo. Es decir, tenemos un producto marginal positivo, pero a medida que aumentamos el empleo, el impacto sobreproducción es cada vez menor. Un ejercicio que recomiendo que hagan es tomar la segunda derivada o la derivada parcial del rupto marginal del empleo respecto a L y obtener el resultado y comparar que efectivamente, en este caso es positivo y en este caso serán valores negativos. Antes de continuar con el largo plazo, vamos a ver un caso mixto. Vamos a ver, 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 en un primer momento, rendimientos crecientes por el empleo y después rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa con el producto marginal? El producto marginal es creciente en este tramo, en este punto. Hay una inflexión en la función de producción y pasamos de rendimientos decrecientes a rendimientos decrecientes. En ese punto entonces, el producto marginal, que es creciente, alcanza un máximo. De ahí en adelante, hasta llegar a este punto L', el producto marginal empieza a caer. Es cero porque la derivada en este punto es cero y después el producto marginal se hace negativo. Esta es la función del producto marginal para los distintos valores del empleo. Y todo depende de la forma de la función de producción. Además del producto marginal hay otra variable fundamental, que es el producto medio del empleo. El producto medio, como su nombre lo indica, es Q entre L. En este caso, nosotros lo que tenemos es cualquier tipo de función de producción. El producto marginal viene dado por la primera derivada de Q respecto de L. Este es nuestro producto marginal del empleo. Y el producto medio es Q, total de Q, entre el total de L. Es decir, la recta que une desde el origen hasta el punto. Con la curva de la función de producción de corto plazo. ¿Cómo sería nuestro producto medio en esta gráfica? Que es una gráfica genérica. Luego podemos derivarlo en función de formas algebraicas definidas. Nuestro producto medio, fíjense, es un punto como este. Este es el producto marginal. Y el producto medio es la línea que va desde el origen. La pendiente del producto marginal es mayor a la del producto medio. Entonces, el producto medio es menor en todo este tramo al producto marginal. Ahora, ¿qué pasa en un punto como este, en L2? En L2 tenemos una coincidencia entre el producto medio y la recta tangente. Es decir, el producto marginal es igual al producto medio. Y eso ocurre en este punto. Ahí se intercepta. ¿Qué ocurre con el producto medio? A partir de acá, o sea, hasta acá el producto medio empieza a crecer y a partir de acá el producto medio vuelve a caer. Entonces, en este punto, donde se da la igualdad entre producto medio y producto marginal, el producto medio llega a un máximo. Y a partir de ahí empieza a caer. Esta es la relación entre producto marginal y producto medio en el corto plazo. Antes de pasar a analizar las funciones de largo plazo, podemos darle, como mencioné, una forma algebraica definida y podemos comparar el producto marginal, que en este caso es beta-1, frente al producto medio. El producto medio es Q entre L, entonces dividimos todo entre L y nos da AL beta-1. Si ustedes se dan cuenta, el producto medio es igual a una parte del producto marginal. En otras palabras, el producto marginal para esta forma funcional definida es beta del producto medio del empleo. Por tanto, si beta es mayor a 1, es decir, tenemos rendimientos marginales crecientes, lo que vamos a tener es que el punto marginal es mayor al producto medio. Si beta es igual a 1, tenemos la igualdad. Y, finalmente, cuando beta es menor a 1, el producto medio es mayor al producto marginal. ¿Qué es más o menos lo que nosotros hemos graficado en la parte anterior? Muy bien, ahora vamos a analizar la función de producción en el largo plazo. En el largo plazo, tanto capital como trabajo son factores variantes. Podemos escoger entre cuánto capital o cuánto trabajo queremos tener, en función de características que vamos a analizar. En otras palabras, nosotros tenemos L y K y para cada nivel de L y K vamos a tener un nivel de producción. Y esto nos da lo que nosotros conocemos como isocuántas. Son curvas en las cuales cambiamos las combinaciones de K y de L y obtenemos el mismo nivel de producción. Igual que en el caso del consumidor, nosotros podemos tener un mapa de isocuántas. ¿Cuáles son las características? Las características de estas isocuántas son que, mientras más lejos del origen estamos, producimos más. Cada isocuánta que va creciendo implica mayor nivel de producción. Por eso, necesitamos cantidades positivas de L y de K para producir y tiene pendiente negativo. Lo que llamaríamos la tasa marginal de sustitución entre capital y trabajo tiene pendiente negativo. Esto es nuestra función de producción en largo plazo. Ahora, podemos nosotros tener distintos tipos de función de producción. Podemos tener isocuántas que tienen línea recta. Es decir, los factores productivos son perfectos sustitutos. Por ejemplo, nosotros queremos hacer puré. Entonces, nuestro Q es puré. Y tenemos dos factores productivos. Tenemos papa de Apurímac y tenemos papa de Ayacucho. Y entonces, una ración de puré puede hacerse con papas de Apurímac enteramente o con papas de Ayacucho enteramente o una combinación lineal de estas papas. Son sustitutos perfectos. Fíjense, antes de continuar, esta posibilidad de sustituir también está presente acá, pero no son sustitutos perfectos. En algún punto nosotros empezamos a reducir más de uno y menos del otro y eso empieza a moverse a lo largo de la isocuánta. El otro caso es uno en el cual tenemos bienes complementarios. En este caso, los bienes o los factores, perdón, son complementarios. Es decir, nosotros requerimos un porcentaje fijo de K y L para obtener una unidad de producción. ¿Qué ocurre si manteniendo K constante aumentamos L? El nivel de producción no va a incrementarse. Por ejemplo, nosotros podemos mover nuestro Q como un par de zapatos. Entonces, para constituir un par de zapatos necesitamos un zapato derecho y un zapato izquierdo. Podemos tener un solo zapato izquierdo y muchos zapatos derechos, pero solo vamos a tener un par de zapatos. Si nosotros, continuando con un ejemplo de comidas, queremos hacer un taco taco y acá tenemos porción de arroz y acá porción de frejol, necesitamos, si queremos ampliar, si queremos ampliar el número de porciones de taco taco, incrementar en manera fija porciones de arroz y porciones de frejol. Porque si no, no vamos a incrementar nuestro taco taco. Entonces, cuando las combinaciones son fijas, nosotros tenemos lo que llamamos factores complementarios. ¿Qué forma funcional tienen cada una de estas curvas? Estas curvas, por ejemplo, están muy bien caracterizadas por funciones tipo copturclas, donde hay posibilidad de sustituir K y L, lo vamos a ver más adelante, pero no a una tasa fija. Estas funciones son funciones en la cual nosotros podemos sumar K y L, podemos sumar los factores productivos. Y nos va a dar un nivel de producción, podemos tener 0 de L y todo de K y eso nos va a dar el mismo nivel de producción si nosotros reemplazamos después a L por K, nada de K, todo de factor trabajo. Este tipo de función de producción no hay posibilidad de hacer sustitución, ni perfecta ni imperfecta. Estas funciones son funciones mínimas. Por ejemplo, vamos a utilizar otra letra griega, gamma, entre gamma y K entre la letra griega teta. Entonces, si nosotros queremos una unidad de K, si nosotros queremos que Q sea 1, entonces necesariamente L tiene que ser igual a gamma y K tiene que ser igual a teta. En este caso obtenemos Q igual a 1. ¿Qué pasa si tenemos L igual a gamma y tenemos K que tiende a infinito? En este caso estamos por acá. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Seguimos produciendo una unidad de Q. Porque quien manda es la parte más corta del factor productivo o la parte que refleja el mínimo. Y esto entonces lo que nos da es las distintas características de complementariedad o sustitución que existe entre K y L. Vamos a analizar ahora qué ocurre con la sustitución a lo largo de la isopuanta, es decir, manteniendo el nivel de producción constante. Para eso nosotros sabemos que nuestra función de producción está dada por esta forma y lo que vamos a hacer es tomar la derivada total de Q. Y la derivada total de Q es la derivada parcial respecto de K por el cambio en K más la derivada parcial de Q respecto de L multiplicado por el cambio en L. Y nosotros sabemos porque hemos impuesto esa condición que esto es igual a 0. Entonces, en este caso nosotros lo que tenemos despejando esto es que el cambio en K entre el cambio en L viene a estar dado por... El producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital. Entonces, en cada punto nosotros tenemos una tasa de sustitución de sustitución de sustitución técnica entre K y L que viene siendo afectada por el ratio capital-trabajo que estemos empleando en ese momento. Entonces, este es el producto marginal del trabajo y este es el producto marginal del capital. Podemos ver esto con una función típica con túnelas. Ah, es un factor tecnológico, una constante cualquiera va a tener un rol más adelante cuando comentemos sobre crecimiento y cambio tecnológico. En este caso, en este caso, para esta función de producción, nosotros podemos reemplazar directamente a K. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica entre K y L viene a estar dado por menos el producto marginal del empleo. Y si nosotros tomamos la derivado de K, y si nosotros tomamos la derivada de K, esto es K al alfa L beta menos uno, y en el denominador tenemos el producto marginal del capital, pero eso es alfa a K al alfa menos uno y empleo a la beta. Y esto de acá es fácilmente simplificable. Aquí lo que vamos a tener es beta alfa de K al al menos uno, K viene a multiplicar, y acá es beta a la menos uno L pasa a dividirlo. La tasa marginal de sustitución, entonces, depende del ratio capital-trabajo. Y conforme nos empezamos a mover a lo largo de la isocuanta, los cambios en K que requerimos por cada unidad de aumento de L se hacen cada vez menores.